¡Goluca! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Yeridik ¡Körk! Altmış Seksen ¡Yus! ¡Geç de bağır juge! ¡Girece şarkıclara! ¡Gracias! 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 Lütfün organization Cumralar Beşle bağırıcıya ¡Gracias! 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 Román ya. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! 2 5 ¡Vamos! La 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Volviendo yo! ¡Sac! ¡El Fato compeltos! ¡Xas. ¡La estudióétait la Blazina de la research. ¡Alburtado, fadaltaba, gente! ¡Toma,osa, pues a gusto oscね! ¡Gracias! 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 Ya siz kaçınız ya burdan. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¿Vale? ¡Gracias! Basically alla Tommy y alquil vivide. ilgilenello vagamos 보ioignonPOden y'ye subscrizi d'iremosi ¡ Impossible! Ne suficial de comer dicen, ¿ci骤 tapi? endeBC! Y elego mi Ideeí De N因为ICK? D객 y e tal y maxima ini y товарищえて Eat! vo 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 ako Żeillcè Oh, oh, oh Oh, oh, oh 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 ¡Aaah! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Metin'den Kankla'dan yetmiş euro. Sağolsun var olsun. Tamam mı? Yadın bir şey söylemedim. Yadın bir şey. İşte bir köşek. Aman ya. Sadece söyleyeyim. Biz yapacağız. ''Susuru'' ''Susuru'' ''Curay'' ''Susuru'' Ooh, seniz bir de. George Gilles'in ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!